Según narra una historia, en las puertas del infierno hay escrita una frase, Abandonar toda esperanza, tienes a quien tráis. Esta oración salió de un poema de hace mucho tiempo, llamado La Divina Comedia, que aquí entre nos no es tan divertida que digamos. Creado por Dante Alighieri, lo más seguro es que lo has escuchado, pero nunca lo has leído y mucho menos en su idioma original, ya que dicen que la traducción se pierde mucho. Este poema describe las aventuras de Dante, sí, el mismo, a través del infierno, el purgatorio y el cielo, es decir, el camino hacia Dios, todo normal. Pero ahora quiero que cierres los ojos e imagines que agarramos este poema, lo arreglamos para hacerlo una historia, le agregamos armas, enemigos y lo cambiamos a un hack and slash. La idea suena bastante rara, ¿no? Me creería si te dijera que en verdad existe y se llama Dante's Inferno, traducido a El Infierno de Dante. Hola, ¿qué tal? Yo soy Tony Fox GM. Déjame tu like, suscríbete y acompáñame en las aventuras de Dante, un soldado que lamentablemente vio morir a la mujer que más ha amado en la vida. Sin embargo, él se entera que su alma no fue al cielo, sino al mismo infierno. Con su corazón en la mano, abre las puertas, le quita la guadaña a la misma muerte y se adentra a cada uno de los círculos que lo constituyen, buscándola, lo que hace uno por amor, sin saber que, ah, eso te lo platicaré después. Agregando que, su desarrolladora tuvo que cortarle las alas tan pronto por culpa de su editora. Averigüemos el porqué. ¡Alto, alto, alto! Aquí en Tony Fox GM nos encantan los contextos. Visceral Games. ¿Este nombre te suena, no? Lo más probable es que, dependiendo de tu edad, sepas quiénes fueron o no. Según mis estadísticas, mis espectadores tienen la misma edad que yo, entonces daré por hecho que sí llegamos a escuchar ese nombre. Ellos nacieron como una extensión de los desarrolladores de Electronic Arts, teniendo el nombre de EA Redwood Shore, porque vivían en Redwood, California. Y aunque parecía un equipo pequeño, en realidad, ellos se encargaban de muchas cosas, como ports hacia otras consolas, como fue el caso de The Godfather para Xbox 360 y PlayStation 3. Creaban nuevos juegos de series conocidas de Electronic Arts, como los Sims con mascotas y náufrago. Además, desarrollaban IPs de paga, como fue el caso de The Simpsons The Game, El Señor de los Anillos, y el más conocido, James Bond 007. Sin embargo, dentro del estudio, no estaban satisfechos con la marca que utilizaban. Ellos sentían que para EA, solo eran una desarrolladora que utilizaban cuando querían. No existía una marca que los identificara como Redwood. No fue hasta que llegó Capcom, con el videojuego que cambió todo para siempre, Resident Evil 4. Todo el mundo quería tener su propio Red 4. Y claro, EA también lo quería. Ahí, Glenn Stroffield, que era el presidente, vio una oportunidad de oro para sacar algo parecido que los identificara. Un juego que se ganó el corazón de los jugadores, llamado Dead Space. Esto es importante, ya que con eso, EA Redwood se ganó la confianza de los ejecutivos de la publicadora, ganándose su independencia, por así decirlo, cambiando su nombre a Visceral Games. Y junto con eso, la oportunidad de crear una nueva IP, la que ellos quisieran, una oportunidad de oro. Luego de la salida de The Simpsons The Game y Dead Space, Jonathan Knight se acercó al director nuevo de Visceral Games, con una nueva idea. Así como Dead Space había sido la respuesta a Resident Evil, a los juegos de acción en tercera persona. Dentro del equipo, vieron que los hack and slash, era un género muy popular. Bayonetta, Devil May Cry y God of War. ¿Qué tal sería darles una respuesta a dichos juegos? Es decir, que Visceral Games tenga su propia IP hack and slash. Una idea muy buena, y viendo los resultados conseguidos anteriormente, un nuevo proyecto recibiría luz verde por parte de Electronic Arts. Y el plan se puso en marcha. Teniendo dos opciones, la primera y la segunda. La primera trataría en una Inglaterra de los años 1880, con el nombre provisional de The Reaper. Correcto, de Jack The Reaper. Este sería una reinversión del famoso criminal, en donde lucharía contra demonios del folclore inglés, como vampiros, hombres lobos, elfos y gatos. Pero al final, fue cancelado. Los motivos aún se desconocen, aunque algunos intuyen que fue por culpa de la segunda opción, que era mucho mejor. Uff, ¿se hubieran imaginado jugar The Reaper? ¿Un hack and slash? Y hey, hazlo realidad, por favor. La segunda opción, basarse en el cristianismo medieval. Pero, ¿qué obra tan famosa habla de eso? Siendo Jonathan el que dio la idea, después de leer el poema de Dante Alighieri, La Divina Comedia. Ahí, Dante pensó que el infierno estaba lleno de círculos. Nueve para ser exactos. Era una historia que pedía gritos, ser un videojuego. Comenzando primero con su protagonista e historia. La idea la tenían clara. Agarrar las partes importantes del mismo poema, y cambiarlo a una modalidad que fuera jugable. Para ello, Dante tenía que ser el importante. Arreglando la historia para que él fuera a las puertas del infierno, por los terribles actos que realizó en vida. Incluyendo personajes, como su esposa, Beatriz, familia y guerreros que conoció. Sin olvidarse de su compañero más importante de la Divina Comedia, Virgilio. Pensando que ambos podían participar en el juego como una especie de multijugador, que al final la idea se descartó, dejándolo tal y como está en el poema. Un hombre que lo guía por el camino más horrendo del mundo. Ya, con eso en mente, solo era cuestión de crear dicho mundo. Pero todos los trabajadores de Visceral tenían una idea diferente de lo que ellos consideraban como el infierno. Dándose cuenta que necesitaban a un artista que pudiera dar esas referencias. Participando Wayne Barlow. Él ya había realizado muchas obras de arte. Y desde un principio, su estilo era único. Mostrando a seres espantosos. Humanoides que vivían en el mismo infierno. Sin saber si eran dioses o seres castigados por la eternidad. Ese estilo era fundamental para este nuevo proyecto. Realizando varios bocetos de cada uno de los círculos. Así como Caronte, Cerbero, el Rey Minus y Lucifer. El mundo tenía que ser el mismo infierno. Un lugar oscuro e inquietante. Por donde vieras, no habría esperanza. Solo castigo. Seres humanos que por sus pecados, sus cuerpos, se han retorcido mostrando quiénes son. ¡Qué clase de abominación es su ser! Dante, al llegar al infierno, Virgilio le diría que son nueve círculos. Y cada uno de ellos se pone peor, dependiendo del pecado cometido. Gracias al original Dante Alighieri, cada círculo serviría para crear un verdadero desafío. Siendo los exteriores más sencillos para el prota. Pero al avanzar más profundo, nuevos enemigos, trampas y desafíos irían aumentando de dificultad. Por ejemplo, primer círculo del infierno. El Limbo. Enemigos que no han perdido del todo su humanidad. Aunque no han sido designados al pecado cometido. Siendo perfecto para que el jugador vaya conociendo las mecánicas del juego. Venciendo a enemigos sencillos. Después, la cosa se pone más dura. ¡No, no, no! ¿Qué dije? ¿Cómo? En la gula. Monstruos glotones que vomitan y no durarán en agarrarte e intentar comerte. Avaricia, ten cuidado porque todo es oro fundido. No pises el suelo si no te vas a derretir. Entre tanto, ves personas sufriendo en dicho mundo. Y claro, los últimos pisos, violencia, fraude y traición siendo los más complicados. Pero no te preocupes. Visceral Games pensó en todo eso con su gameplay. Aquí, en Dante's Inferno. Dante tendría dos armas muy importantes. Su guadaña, que se lo quitó a la muerte. Y su cruz. Siendo el primero, su método de defensa cuerpo a cuerpo. Con una combinación increíble de botones y multiuso. Sirve para atacar, girar, agarrar, ejecutar. Y en algunas partes, como columpio. La segunda, la cruz. Es el arma a distancia. El jugador podrá utilizarlo para derrotar a los enemigos aéreos. Alejar a los monstruos. También para congelar. E incluso para absolver. Ah, y hablando de eso, a Visceral Games se le ocurrió la brillante idea de crear un sistema de castigo y absolución. El jugador podrá adaptar el juego a como él quiera. Dante tiene sus armas, sí, pero muchos hechizos y combos están bloqueados. La única manera de tenerlos, es comprándolos con experiencia. Esta se consigue al derrotar a los enemigos. Cosa sencilla, si hablamos de cualquier otro hack en Slash. Aunque aquí, Dante puede tomar la decisión de castigarlos o no. Y ustedes se preguntarán, ¿en qué afecta esto? En tus armas. El castigar aumentará el daño, mejora de combos y hechizos que vayan de acuerdo con el cuerpo a cuerpo. Si gusta usar tu guadaña, ¡bien! Que te parece un combo para saltar y hacer más daño. Si te gusta agarrar a los enemigos, te aumento la distancia. Si usas el hechizo que hace daño estando cerca, te agrego más distancia y daño. Por el otro lado, el absolver. Siendo más mejoras en la supervivencia y daño a distancia. Ahora los enemigos soltarán vida al morir. Ten, puedes lanzar más tus cruces a distancia. Toma, ahora tienes un poder que te curará estando en combate. Un pequeño lapso. Siendo un total de 7 niveles cada uno. O sea, 14 niveles. Que la verdad yo me quedo en 12. Dependiendo de los enemigos, se tendrá más experiencia en estos niveles. Y también habrá personajes famosos de la humanidad que estarán por todo el mapa. Y es decisión de Dante si quiere subir primero castigo o absolución. Perdonarlos. No, me niego. ¡Pal lobby! La decisión es tuya. Ah, espera, espera. También hay una recompensa para el jugador dentro del mismo mundo. Y el juego recompensará a Dante cuando éste decida explorar más. Con tres objetos muy trascendentales. El primero, las monedas de Judas. Al encontrar cinco, Dante recibirá almas extras para gastar en habilidades. Segunda, las piedras de Beatriz. Que sirven para absolver de manera automática. Que la verdad nunca lo usé. Por último, la tercera. Y siento yo que es la más importante. Las reliquias. ¡Dios mío! Son asombrosas. Dando ventajas dependiendo de las circunstancias. Y al usarlo, éstas subirán también de nivel. ¿Quieres ganar más experiencia en absolución? ¡Más maná! ¡Más cruces! ¡Protección con poca vida! ¡Regeneración de maná! ¡Duración de combos! ¡Hechizos poderosos! ¡Tranquilo, hijo! ¡Me vas a dar algo! En cuanto a música. Éste estaría compuesta por Gary Shreveman. Él ya tenía experiencia con componer bandas sonoras. Tanto en series y películas como Magnum P.I. Pero lo más importante. En videojuegos. ¿Cómo? Ahí te va la nota. Bioshock. 1, 2 e Infinite. Middle Earth. Shadow of Mordor. E-War. Dota 2. Y el que más nos importa. Dante's Inferno. Y así, después de dos años de desarrollo. Dante's Inferno aparecería en todos los medios de comunicación a nivel mundial. EA no escatimó en gastar lo suficiente para que la marca Dante's Inferno fuera conocida. En Estados Unidos, siendo específicos GameSpot, si preordenabas el juego recibías un descuento de 6 dólares con 66 centavos. El número de la bestia. En redes sociales, había una dinámica en donde los espectadores podían robarle la novia a su amigo. Típico chapulín. Al dar clic en la página, traición, estás condenado al noveno círculo. EA produjo un anuncio para el juego que se mostró en el Super Bowl. Y en el E3 del año 2009, Dante's Inferno aparecería con un mensaje muy famoso. Go to Hell. Su fecha de estreno, 5 de febrero del año 2010, para todas las plataformas. Menos computadora. Lo siento PC Master Race. ¡Ah! ¡Por cierto! También existe una versión para PSP, con la misma jugabilidad, solo con gráficos simplificados para un mejor rendimiento. Pero ese no nos importa. Y sin saberlo, Visceral Games entregaría uno de los mejores videojuegos Gacken Slash de la séptima generación de consolas. Sin nada que envidiarle a la mascota insignia de la desarrolladora, Dead Space. Amado por todo el mundo, pero tuvo un final trágico. Permíteme primero contarte su historia. La historia comienza con nuestro libro de chistes, la Divina Comedia. No, la historia comienza con nuestro protagonista, llamado Dante, un caballero templario. Él, junto con un grupo de soldados, tomaron la ciudad de Acre, a 45 kilómetros, cerca de Jerusalén, en el año de 1191. El motivo, capturar un total de 3.000 prisioneros para comercializar una reliquia sagrada que fue robada por Saladino. Sin embargo, este hombre no quiere comercializar, provocando una tensión entre los hombres capturados. En una noche brillante, nuestro prota, por alguna extraña razón, agarra un pedazo de tela y se lo termina cosiendo en su pecho, en forma de cruz. Recordando todos los horribles actos que hizo, e incluso ese día como guardia de esclavos. Imponiendo orden, entre comillas, en la ciudadela de Acre. Pensando que todas esas personas son herejes. Todo mal de la cholla este prota. Por su cuenta, intenta conseguir la reliquia sagrada. Cuando, toma, un hombre lo apuñala por la espalda. Terminando así el juego, fin. Bueno, sí y no. La muerte aparece, diciéndole que su vida ha llegado a su fin. Y tu castigo es, ir al infierno por tus pecados. Dante no lo entiende, pero soy un soldado de las cruzadas. Los enviados de Dios. Un obispo nos perdonó nuestros pecados. No me importa, este es tu destino, le dice la calaca. Necio, Dante agarra su arma e intenta luchar contra la misma muerte. Diviérteme entonces. Comenzando así una pelea. En el inframundo, aunque todo parecía estar en contra de nuestro prota. Al final, le termina ganando. No sé ni cómo. Hasta la misma muerte no lo entiende. Quitándole su guadaña, un arma especial hecha de huesos. Ayúdame. Tiempo después y con la victoria en sus manos, Dante regresa a su hogar, Dulce Hogar, intentando olvidarse de aquella pesadilla y las órdenes del rey, comenzando una nueva vida. Sin embargo, al entrar a su casa, su padre yace muerto en el suelo con una cruz de oro en la cara. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Al buscar a su esposa, ella también está muerta en el suelo. Lo cual no tiene sentido porque venció a la muerte. Y ya no existe la muerte en... Ay, ay, ay. Detalles, detalles. Vamos a ignorarlo. Su espíritu se levanta, diciendo que tiene que irse, ya que dio su palabra. ¿Qué? Espera, espera. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué fue atacado su padre y su esposa? ¿Por qué su espíritu se va a otro lugar? Y sobre todo, ¿qué juramento hizo? Todas esas preguntas se contestarán después. Dante se abre camino entrando a una iglesia. Su Beatriz le pregunta por qué rompió su promesa. Y él no lo entiende. Yo menos. Gracias a Dios, literal, la cruz de Beatriz recibe un poder santo. Una habilidad de lanzar ráfagas santas. Toma, toma, toma. El mundo se ha puesto patas arriba. Dante intenta buscarla. En un punto se encuentra con una puerta gigante, parecida a una escultura. Ahí hay un espectro. Él cuenta que una chica le habló, que le ayudará a su marido. Guíalo de vuelta a mí. La conversación se interrumpe por una batalla. Gracias a la guadaña de la muerte, al colocarlo en la cabeza de cualquier bestia, se puede controlar. La buena suerte le sonríe y un gigante aparece. Bueno, pues vamos a abrir la puerta, tirándose por ella. El espíritu brillante vuelve a aparecer, presentándose como Virgilio, dándole la bienvenida al lugar más oscuro y horrible, el mismo infierno. Yo te ayudaré guiándote por el lugar, pero es tu responsabilidad no caer. Platicándole que ahora están en el primer círculo, el Limbo. Un lugar en donde el cielo rechazó a todas esas almas y van a viajar a ser juzgados y enviados al pecado en el cual cometieron en su vida. La única manera de llegar ahí es con Caronte. Y así, Dante luchando contra todo el mundo, llega un barco gigante que transporta muchas almas perdidas. De vez en cuando se burlan de él. Nunca la vas a recuperar. Todo lo que entra aquí, aquí se queda. Además, tú no estás muerto. Me niego. Subiéndose al barco y... Veanlo ustedes. Metiéndose más y más al Limbo. Viendo cosas como bebés no bautizados. Perdón, necesito poder de castigo. Toma. Todo para llegar con el rey Minos. Un ser que juzga a las almas en el Limbo. Mandándolos a su respectivo pecado. Su trabajo es interrumpido por la presencia de Dante. ¿A dónde enviaste a Beatriz? Le pregunta el prota. Minos lo huele. ¡Wow! Esto es increíble. Has cometido todos los pecados. Incluso el peor. La traición. Huele del muero. Miren el tamaño de esos we... Comenzando una batalla que obviamente lo termina ganando Dante. Es que digo, alguien que venció a la misma muerte no puede caer ante... ¡Pfff! Minos. ¿Qué quieres que te diga? Primer círculo, Limbo. Vencido. Llegando al segundo círculo. Lujuria. Siendo dueña la misma Cleopatra. El lugar más maniable de todo el juego. No se preocupen. Dante vence a enemigos sencillos que gimen cada dos segundos. Y sube por una torre en forma de salchiches nax. ¡Hasta arriba! Ahí está Beatriz al lado de un espectro oscuro. Y la historia se revela. Bueno, en realidad se revela por pedazos durante todo el trayecto. Pero aquí te lo junto. Durante su tercera cruzada, Dante hizo una promesa a su esposa Beatriz. Renunciar a los placeres de la carne. Y ella también, pidiendo la protección de Dante durante toda la guerra. Él nunca la traicionaría, ofreciendo su alma. Y adivinen. Dante rompió sus votos, durmiendo con una mujer en el acre, ya que ella le ofreció un trato. Una noche de pasión a cambio de su libertad y la de su hermano. El prota, terminó aceptando. Enojado, Dante lucha contra Marco Antonio. ¡Yo estoy furioso! Ganándole y también a la misma Cleopatra. El segundo círculo se rompe, entrando al tercero. ¡Gula! Pasando por un montón de problemas. Entre ellas, el mismo Cerbero. Un perro de tres cabezas. Bueno, aquí son gusanos. Virgilio surge. Veo que ya viste tu historia. Aún hay esperanza. Recordemos que nadie es perfecto. Simplemente, sigue con tu misión. ¡Te quiero mucho, Virgilio! Al pasar por un tipo de espejo mágico, Dante recuerda su niñez. Su padre era un mujeriego, diciendo una frase. ¿Quién te ha ordenado, sacerdote? Costumbre que el mismo Dante adoptó. El sucubo de Lucifer se burla del prota. ¡Dante, Dante, Dante! ¿En serio creíste que un humano obispo podría perdonar tus pecados? Ahora estás en tu propio infierno, mostrándole la muerte de su esposa. Un día, su padre, en un intento de seducirla, se desconcentra y un hombre entra con intenciones muy malas. Clavándole una cruz de oro en la cara. Y con la mujer, clavándole su espada por la espalda. Mientras, dice, ella no era mi hermana, era mi esposa. Correcto. Aquella vez que esa mujer se acostó con Dante, no era su hermano, era su esposo. Quedando libres los dos, él buscó venganza, llegando a la casa de Dante. Todo por esa pequeña traición. El prota llega al cuarto círculo, la avaricia. Un lugar lleno de oro derretido. Y encima de ese, su padre está ahí arriba. ¿Quién más? Pues el hombre más avaricioso de todos. Acordándose de aquellas veces que le quitaba el dinero a los pobres. Y vivía una vida de lujos. Pero, ¿a qué costo? Después de pasar por muchos enemigos, entre ellos unos que giran. ¡Dios mío, cómo pegan! Mueve una escultura de oro. Vence a un gigante para mover un disco enorme. Por fin, Dante llega a la puerta del siguiente círculo. Sin embargo, su padre se entromete, comenzando una batalla. ¿Te crees lo bastante, hombre? Sabía que no valías para nada. Al ganarle, su padre le dice, échame la culpa de lo que eres. Yo no respondo por la clase de hombre que te convertiste. Pero Dante no lo castiga. Al contrario, lo libera de su sufrimiento, absolviéndolo. Otro círculo más, la ira. Y como si no fuera poco, jaja. Los recuerdos de Dante le muestran cómo era él en las cruzadas. Un guerrero muy creyente. Y cualquier persona que era considerada como hereje, los eliminaba sin compasión alguna. El verdadero Dante. Pasando por la laguna Stiglia, repleto de sangre y estatuas de sufrimiento. Al subirse por una plataforma, que en realidad no era una plataforma, sino la cabeza de un demonio enorme de fuego. Atacando a nuestro héroe. Sin embargo, a mitad de combate, Dante logra ver a su esposa, ya casi irreconocible. Ella voluntariamente se toma tres semillas de granada. Convirtiéndose en la esposa, entre comillas, del mismo Lucifer. Dándose tremendo beso. ¡Qué rico! Con el corazón roto, ¡ay mi querido Dante! Él no se rinde. Con la guadaña de la muerte, salta y se lo clava en la cabeza de la bestia. Metiéndose más profundo en los últimos círculos del infierno. Con una escena que solo me hace decir... Una maldita belleza. ¡Ven! Avanzamos hacia la ciudad, confiados por lo sagrado de nuestra causa, y contemplamos la fortaleza. Por todas partes veía una gran extensión de dolor, aflicción y cruel tormento. Por todas partes tumbas en llamas dispuestas para resplandecer por doquier. Más abrasadoras que el hierro de una forja. Y esos horribles lamentos cuyo sonido solo puede provenir de los auténticamente desgraciados, atormentados y perdidos para siempre. Pasando por el sexto círculo, herejía. Y el séptimo, violencia. Lugares no tan difíciles para nuestro prota. Pero en un punto, Dante llega al bosque de los suicidios. Encontrándose con su madre. Él no lo entiende, pero tú moriste de una enfermedad. ¿Por qué estás aquí? Ella le cuenta que su padre era un ser horrible. Y al ver como su hijo, el prota, se estaba convirtiendo en lo mismo. Por esa misma razón, tomó esa decisión. Sin embargo, todo el tiempo que ha estado aquí, ella sabe que siempre hay esperanza. Tú puedes salvar a Beatriz, aún no es tarde. Absorbiéndola. Cada vez que avanzaba, Dante se preguntaba qué otra atrocidad ha cometido en su vida. Recordando ese Dante guerrero, ciego por los pecados. Que en un ataque de ira, comenzó a eliminar a las personas capturadas para el intercambio. Con el objeto valioso, que ya sabemos cuál era. La Santa Cruz. En donde se creía que ahí crucificaron a Jesús. Tanto era su caos, que hasta su hermano, su compañero, su cuñado, Francesco, tuvo que detenerlo. Al bajar por una rampa de huesos. Toma, un monstruo, ah no es Dom de Gears of War 3. No, es el mismo Francesco. Él está furioso. Dante, el sacerdote nos mintió. Nos dijo que nos perdonaría nuestros pecados. Pero estamos aquí. También le echa la culpa, precisamente por esos ataques de furia. Él tenía que defenderlo, corriendo sangre por sus manos. Todo esto se lo dice peleando. Agregando que engañó a su hermana Beatriz. Todavía tienes el descaro de buscarla. Pero al final, le termina ganando. Dante lo absorbe, prometiendo que salvará a su hermana, sin importar el costo. Solo quedan dos círculos más. Pasando por Fraude, custodiado por Beatriz. El famoso Malevolgue. Círculos pequeños que representan a los estafadores. Desde ladrones pequeños hasta los falsos papas. ¡Qué Dios mío! ¡Qué dolor! Estar completando cada una de las pruebas. Comenzando sencillo como vence a todos los enemigos con mana infinito. Para luego pasar a mantente en el aire por un minuto. No pierdas el combo en toda la prueba. Sobrevive cinco minutos perdiendo vida. Tranquila Beatriz. Sé que te engañé, pero no te pases conmigo. Dijo Dante. Al completar todo este caos. El prota habla con el amor de su vida. Él le dice que ha completado todos sus pecados. Pero ella le indica que aún le falta uno más. En donde tú perteneces, Dante. La traición. La memoria regresa. El prota, al causar todo su caos con los esclavos. Francesco se sacrificó por él para que viviera feliz con su hermana. Por esa misma razón, emprendió su viaje de vuelta a casa. Entre lágrimas, acepta todos los pecados. Pero por lo menos, permíteme enviarte al cielo. Tú no mereces estar aquí, absorbiéndola. Y como en la película Hércules, al aceptar todo, se convierte en un héroe verdadero. Y el arcángel Gabriel lo felicita. Tu redención, Dante, está cerca. Solo te falta aceptar tu último pecado. Llevándose Beatriz al cielo. También aparece Virgilio despidiéndose. Parece que mi trabajo aquí ha terminado templario. No sé si te vuelva a ayudar. Por el momento, no pienses en mí. Si sales victorioso, te veré del otro lado. Siendo feliz. Desvaneciéndose. Hasta luego. El final está a un paso. En el último círculo. Es muy diferente. Todo es hielo. No hay fuego como en los demás pisos. Dante rompe la última cadena. Esto no lo dije porque en su momento no debía saberlo. Durante el trayecto, el prota tenía que romper unas cadenas para poder avanzar en el infierno. Sin saber que esas cadenas estaban por algo. Y era para detener para siempre al ángel más poderoso del reino, Lucifer. Ya sin cadenas, el diábolos anda libre. Buena suerte, Dante. Buena suerte. El combate es complicado. Felicitando a Dante. Vaya. Sabes. Muchas otras personas han viajado hasta aquí. Solo para decepcionarme. Atila. Ulises. Alejandro. Hasta el mismo Lancelot. Han fracasado. Pero tú eres diferente. Tanto daño le hizo nuestro héroe. Que desde el interior, el verdadero Lucifer sale. Dante le contesta que vino a liberar a Beatriz. No a un demonio. Descubriendo que todo fue su plan para dominar todos los cielos. Dante no existe. Bueno. Este es mi reino. No. 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 Dante le gana. Sin embargo. Hay algo más que te quiero mostrar. Dice Lucifer. El prota logra ver su vida. Y ve. Su propia muerte. Ahí Lucy le cuenta que está muerto de verdad. Tu alma pertenece aquí. En el infierno. No son reglas que yo puse. Sino él. Señalando hacia arriba. Ofreciéndole una oferta. Ambos pueden salir de aquí. Y comenzar una revolución. Para que no exista ni arriba ni abajo. Muy loable. A mí ya me cae bien. Dante acepta. Fin. No. Claro que no. Él no va a caer en esas trampas sucias. No por nada. Lucifer es el rey de la traición. Con su último aliento. Dante. Se absolve a sí mismo. Con el alma de todas las personas que liberó. Y al mismo tiempo. Encierra a Lucifer. Toma. Al aceptar su último pecado. Dante es libre. Llegando al purgatorio. Un lugar bastante bonito. Un precielo. Para aquellas almas que no son tan puras. Pero buscan la manera de purificarse. Dante se quita su cruz cosida del pecho. Pero. Continuará. Nunca. Porque nunca continuó. Maldita sea. Terminando. Tristemente. Así. Digo. Dante es inferno. Tiempo después. Visceral Games sacaría contenido descargable. Cuatro paquetes para ser exactos. El primero. Un paquete de almas. Que iban de 1500 almas a 5000. Por si no quieres jugar mucho el videojuego. No me mires así. Yo no trabajo con EA. El segundo paquete. Llamado Dark Forest. Un nivel que sirve como prólogo entre la primera cinemática y la primera misión. Con un nuevo enemigo y un traje especial. Pero no aporta mucho a la trama. El tercero. Un paquete de trajes alternativos para Dante. Uno basado de la vida del poeta. Y el segundo para la película animada del videojuego. Estrenado días después. El cuarto y último DLC. Trials of the Santa Lucía. El multijugador del juego. Modos. En donde los jugadores podían compartir sus propios mapas. Y jugar con el nuevo personaje. Lucía. En campaña cooperativo. O modo infinito en horda. Pero cerraron servidores en 2023. Aunque la verdad yo digo que nadie lo jugó. Dante's Inferno. Le tengo mucho cariño. Fue uno. Valga me voy a sonar muy viejo. Fue uno de los primeros juegos que renté en Blockbuster. Que en ese entonces se llamaba Game Rush. Dios mío. Es como hablar de los dinosaurios. Lugares que ya no existen. Por culpa del paso del tiempo. Y en ese momento. Por una pequeña cantidad de dinero. Te prestaban los juegos por una semana. Malo era cuando tenías que esperar al que se llevó el juego. Lo regresara a tiempo. Sin embargo. Gracias a mi papá. Muchos juegos. Sin importar cuáles fuera. No los rentaba. Para que lo probáramos. Y en una de esas. Estaba disponible el mismo Dante's Inferno. Pero cuando rentabas. Por alguna razón. Le quitaban la portada. Y colocaban una hoja en blanco. Con el título escrito en Arial 12. Entonces no sabías que te estabas llevando. No había imágenes. Grande fue mi sorpresa. Al conocer este Hagen Slash. Comencemos. Por lo bueno. Dante's Inferno. Tiene un estilo muy bueno. Claro que bebe mucho de otros juegos del mismo género. Siendo más parecido a God of War. Y por esa misma razón. En su jugabilidad. Es demasiado bueno. Créeme que vencer a cada uno de los enemigos. Es una gozada. En donde tengo que destacar. La implementación del árbol de habilidades. Tener dos opciones. El castigo o absolución. Hace que pienses bien al momento de escoger una rama. Pero en las primeras misiones. Va a ser muy importante. Cuál subes primero. Porque poco a poco. Van pidiendo más y más experiencia. Teniendo mejoras. Desde lanzar más cruces. Tener un combo más rápido. Hasta cosas muy importantes. Como mejoras de vida. Maná. Y los hechizos. Cuando lo volví a jugar. Algo dentro de mí. Recordaba que tenía que subirme primero a absolución. Y después recordé el por qué. Su hechizo. Roce del espíritu bendito. Hace las cosas mucho más fáciles. Que es que cuando derrotas a los enemigos. Sueltan orbes de curación. Una recompensa que se consigue tiempo después. Haciendo el trayecto mucho más sencillo. Bueno. En dificultad normal. Agregando que muchos combos sirven para ciertos enemigos. Debido a que algunos tienen unos escudos. Y bloquean todos los golpes de la guadaña. Y lo que tienes que hacer es. Golpear el suelo y levantarlos. O congelarlos con tu habilidad a distancia. Pero esas habilidades te tienen que comprar. Desbloquear de la misma rama. Y si no los tienes. Te complica el derrotarlos. Ahora que lo pienso. La parte final del juego te pone a prueba todo. Y es imposible completarlo. Si no cuentas con dichas mejoras. ¿Cómo me voy a mantener en el aire un minuto? El apartado artístico. Es lo mejor del juego. Cada estilo que tienen los círculos del infierno. Son únicos. El juego al comienzo de cada uno. Te indica cuál pecado es. Pero siendo honestos. Yo creo que no es necesario. Con que solo te quedes parado un momento. Y observes tu alrededor. Entiendes muy bien en cuál parte del círculo está Dante. Por ejemplo. Ya hablamos de Gula. Con solo ver a los monstruos. Ya sabe de qué pecado estamos hablando. Su forma de atacar y de moverse. Con avaricia. Todo es oro. Oro derretido en el suelo. Los monstruos. Ellos brillan. Y al atacarte sueltan monedas. Violencia. Siendo el lugar más agresivo. Con montones de enemigos. Y momentos de supervivencia. Contra hordas de monstruos. Pasando por el bosque de los... El lugar más triste. Hay flores que cuando Dante pasa cerca. Él solito saca su arma. Y se hace daño. En las cinemáticas. Hay tres tipos dentro del juego. Las creadas por CGI. Y suceden cuando son puntos muy importantes de la trama. Como el principio y el final de la historia. Las creadas con el motor del juego. Que son importantes. Sí. Pero no tanto. Y las últimas. Los recuerdos que son más estáticas. En 2D. Momentos en los que Dante empieza a recordar su pasado. Todos y cada una de ellas. Yo las veo muy bien. Son cortas. Y van a lo que van. ¿Quieres que el espectador vea que esto es importante? Toma. CGI. Que el espectador conecte la historia. Toma. Con el motor del juego. Y si quieres que se vaya haciendo preguntas. Toma. Dibujo estático en 2D. Creando muchos cambios en la misma historia. Para no ser tan repetitivo. Ya por último. La música. Que mencioné anteriormente. Esta se coloca en momentos claves del juego. Que hace que la piel se te ponga. Solo quería decir eso. Lo malo. Recordemos que ningún juego es perfecto. Y lamentablemente. Dante's Inferno. Los tiene. Sin embargo. Yo no estoy tan de acuerdo. Ya que muchos de estos puntos negativos. Se basan en estar comparándolo. Con otros juegos del mismo género. Viendo más específicos. Llamándolo como la copia barata de God of War. O el God of War de Electronic Arts. Que recoger los coleccionables es mejor God of War. Que la guadaña se siente peor que las espadas del caos. Que el sistema de habilidades es mejor en el otro juego. Que en la movilidad es mejor Ninja Gaiden. Créanme. Vi muchos comentarios así. La primera queja que tienen del juego. Es. Que dura muy poco. Y en cierta manera. Tienen razón. Aproximadamente 10 horas en total dura todo. Y aquí se nota. Que era un experimento. Un prototipo. Para algo mucho más grande. La secuela. Supongo. Tenían que ver cómo funcionaba. Así no sacar toda la carne al asador. Y por esa misma razón. Existen algunos problemas con las habilidades dentro del juego. Esto es un punto que yo descubrí. Existen habilidades que suenan muy bien dentro del gameplay. Pero a la hora de implementarlas. No fue lo mejor. Desbalanceando todo. Teniendo yo un amor odio por el hechizo. Armadura divina. Este le da a Dante una protección. Que lo hace invulnerable a todos los daños. Tanto mágicos como cuerpo a cuerpo. Suena muy bien ¿no? Pero ¿qué pasa si también te cura? Pues entonces ahí tenemos un problema. Porque con tan solo este hechizo. En dificultad normal. Va a ser el único que usarás en toda la historia. Porque los demás no sirven para nada. A comparación de la armadura. ¿Y qué pasa después? Se puede subir a nivel 3. Duplicando su duración y curación. Ojo. Toda la vida. Pero Tony Fox. La armadura consume mucho maná. No conviene. Recuerden que tenemos las reliquias. Pues existe uno que te regenera el maná de manera progresiva. Tanto en peleas como en caminatas. Entonces peleas. Te quedas con poca vida. Activas el hechizo. Te quedas sin maná. Pero da igual porque cuando te quedes con poca vida otra vez. Lo vuelves a hacer. Ya que tu maná se ha regenerado por completo. Ya saben como soy. Cuidado. No es obligatorio usarlo. Entonces si quieres un verdadero reto. Pues no lo compres. Es como si en Dante's Inferno. Quisieran meter todo. Sin darse cuenta que algunos artilugios. Opacan algunas mejoras. Y viceversa. Algunas mejoras opacan los objetos que consigues. Los cristales de Beatriz. Para absorber automáticamente. ¿Para qué los quiero? Si lo hago yo manualmente. Consigo el doble de experiencia y almas. Otra cosa que no me gustó del juego. Pero esto es personal. Muy muy personal. Es la implementación de los tutoriales. Y es que. Te tratan como si fueras un tonto. Te acercas a una cuerda. Y aparece el botón A. Todo para que después te pongan un cartel. Diciéndote. Si te acercas a la cuerda pulsa A. Gracias. No me había dado cuenta. Bajas por unos huesos. Toma. Utiliza los joysticks. Arriba para ir hacia arriba. Abajo para ir hacia abajo. Si ves objetos brillantes. Pégales con el botón X. Agarras a un enemigo. Castigar con X. Y absorber con B. Y toma. Te pone otra vez el mensaje. Si. Lo acabo de ver. Me lo estás poniendo enfrente. ¿Por qué me lo vuelves a repetir? Pero Tony. Esto puede ayudar a los niños. Para que entiendan el juego. ¿Cuáles niños? Es clasificación. Más 18. Solo para adultos. ¿Cómo que para ayudarle a los niños a que entiendan? Tony Fox. Pero tú lo jugaste a los 14. Cállate. La última queja que tienen los jugadores. Son las partes finales del juego. Los últimos círculos se pasan de manera rápida. Literal. Herejía. Violencia. Fraude. Y traición. Duran lo mismo que el primer círculo. El limbo. Todo parece indicar que el tiempo de desarrollo fue muy corto. Y esto lo estoy empezando a ver muy seguido en mis videos. Empiezan muy bien. Trayéndote la historia. Misiones muy buenas. Todo para que al final. Cuando ya estés en las partes finales. Te pongan cinemática. Rápido. Vences enemigos. Cinemática. Listo. Ya terminaste el juego. Créditos. Vámonos por otra cosa. Es que no hay más. Ahora. Dante's Inferno. Consiguió una calificación de 7. Si. Lamentablemente para los años 2010. El juego fue vapuleado injustamente. Sobre todo por salir en una época bastante mala. Muchos géneros hack and slash. Ya se habían estrenado apuntando hacia una dirección diferente. Y Dante se quedó en uno más del montón para los jugadores. Claro. Hoy en día se ha ganado el cariño de las personas. Sobre todo por su historia y universo. De donde se han podido sacar muchas más cosas. Tanto que luego de su salida. Se estrenaron cómics. Una película. Artistas de animación creaban cortos con el universo. Como fue el caso de Dante's Redemption. Y se hablaba de una posible versión live action de la misma. Que no se cumplió. Ventas. A pesar de las reseñas negativas. El marketing preparado para este juego. Dio sus frutos. La gente conocía el nombre de Dante's Inferno. De los creadores de Dead Space. Consiguiendo en su primer mes de venta. Un millón de copias vendidas. Y con el pasar del tiempo. Su último reporte indica que ha llegado a las 2.5 millones de copias. Aproximadamente. A nivel mundial. En todas las plataformas. Aunque no fue un gran éxito de ventas. En comparación con otros títulos de Electronic Arts. El juego Dante's Inferno. Ha mantenido una base de seguidores fieles. A lo largo de los años. A pesar que no tiene un port para PC. Y consolas actuales. La gente lo sigue recordando. Hasta que. El día del juicio. Llegó para nuestro juego. Aunque el final se queda con un continuará. Dentro de Visceral. No tenían planeado crearle una secuela. Que chistoso ¿no? Bueno. Mejor dicho. Aún pensaban como plasmar el purgatorio. En el estilo del juego. Mientras ellos seguían pensándolo. La secuela de una serie estaba en desarrollo. Dead Space 2. Poniendo todo el esfuerzo en dicha saga. Luego de su salida. Sus ventas fueron excelentes. Teniendo que seguir con la tercera parte. Y cuando en verdad iban a concentrarse en una secuela. Nuevos planes por parte de Electronic Arts. Tuvieron mayor prioridad. Entre ellas. Un videojuego en cargo. De la saga Star Wars. Que tenía el nombre de Proyecto Ragtag. Y un juego respuesta a Assassin's Creed 4 Black Flag. Llamado Jamaica. Al final. Todos fueron cancelados. Y Electronic Arts. Ya no vio futuro en la desarrolladora. Así en octubre del año 2017. EA dio la noticia del cierre del estudio Visceral Games. Y sus trabajadores. Reasignados a otros estudios. Según Andrew Wilson. Director ejecutivo. El cierre de Visceral Games. No fue porque no creían en los juegos de un solo jugador. Sino que escucharon la opinión de los jugadores. Y apostarían a las nuevas tendencias del mercado. En pocas palabras. Y traducido. Ya no creemos en los juegos de un solo jugador. Vamos a apostar a los multijugadores. Con los pases de batalla. A quien le quieren ver la cara. Hasta la fecha. Dante's Inferno. Le pertenece a Electronic Arts. Y en el año 2023. La saga desaparecida de Visceral Games. Dead Space. Tuvo un remake. Demostrando que están volviendo a confiar. En sus antiguas IP. El tiempo dirá si algún día retomarán lo que una vez fue. La respuesta a God of War. O en verdad se quedará en el limbo. Para siempre. Hey felicidades. Te dejo el video del Príncipe de Persia. El legado de Assassin's Creed. Un videojuego que salió de una compra. Y gracias a él. Nació la saga que mantiene vivo a Ubisoft. Échale un vistazo. También. Toma. Dishonored. Un videojuego que le tengo mucho cariño. Con una historia excelente. ¿Quieres saber de qué se trata? Dale click acá arriba. Yo soy Tony Fox GM. Déjame tu like. Suscríbete. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau chau. Bye bye. Chau chau. Chau. Chau chau. Chau chau. 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 Chau.